Hola a todos, aquí estamos con un video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos con un video de este Pues un video más que nada Pues es que ya tengo nueva intro Y aparte quería hacerle la ronda de saludos Que ya se me había olvidado hacerla Aprovechando y pues Un amigo que se llama A la... Un amigo que se llama Troller Este... TrollerFX Que antes se llamaba Sr. Droid Que antes se llamaba Mind Droid Y que antes se llamaba TrollerPlay Se cambió el nombre como 4 veces Pero bueno, me hizo una intro Perdón Super épica, a mi me gustó muchísimo La verdad, le quedó épica Y nada pues la ronda de saludos Va a ser para Jorge Para los de Youtube Que son muy activos y aparte Agarré a los más activos, que más comentan Dan like y eso Que son los que saludaré Cada... una vez a la semana Daré una ronda de saludos En un video Ya sea al principio del video O al final Y el principio de... De Youtube es Jorge500XD A NachoGamer Que... También quería que lo saludara a Nacho Detrás del player GT ArounProFX Alexis99 Peekaboy Ale13N Y a Charmander Colombia Que también es muy activo en Twitch Y en Twitter A MarcianitoGamer Y... A ItzayairP Ok Y a los de Twitter Que son sin nombre Porque hice un tweet para que le dieran RTFab Si querían saludos en este video Así que un saludo a sin nombre A MarioXD A Zepaolo Joe A Javibo Javibu TV A... ChiruGamer A Iván Y a Misael TSP Y... Este... Y eso son todos ¿No? Eh... La intro La intro Y pues ya... Directamente la voy a poner Así que nada pues Espero que les haya gustado este video Ya saben que Se aproxima Más cosas al canal Este... Voy a traer un 1 vs 1 Creo que en Advanced Warfare Y... Un poco más de Black Ops 2 También Geometry Dash Y... Pues Minecraft Como siempre Que es lo... Lo clásico que subo al canal Y nada Ya saben que pueden apoyar el video Con su like Eh... Voy a hacer una Ahora si Intentaré no fallar la ronda de salud Lo siento porque me atrasé Y si se me olvidó saludar a alguien Pues la verdad lo siento Pero... Es que se me pasó y eso Y ahora si Ahora si Ahora si voy a agarrar A los más activos Y a los que me pidan saludos Ok Y nada Ya con eso Pues me voy Ya saben que mi Twitch Mi Twitter Y mi página de Facebook Y mi Ask Eh... Para que me hagan preguntas Y mi texture pack Y todo lo que quieran Estoy abajo en la descripción Y... Nada pues Este... Dentro, intro O lo que sea Y... Adiós Bye Chau 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 Gracias por ver el video.